Yo quisiera que sufrieras, vida mía, las angustias y tristezas que he pasado Yo quisiera que tú fueras más sincera y borraras de tu vida lo pasado Yo no puedo soportar tantos desprecios, mucho menos que te alejes para siempre No comprendes que te quiero con ternura y nací para adorarte únicamente Mi destino siempre ha sido mala suerte, no me explico la razón de mi fracaso Quiera Dios y que me toque buena suerte y tenerte para siempre entre mis brazos Yo no puedo soportar tantos desprecios, mucho menos que te alejes para siempre No comprendes que te quiero con ternura y nací para adorarte únicamente